Los comicios electorales llevados a cabo en el municipio de Sonzón favorecieron al candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque, con más del 78% de los votos. Con el 100% de las mesas informadas, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo 27 de mayo en el municipio de Sonzón fueron los siguientes. Total de votación, 14.318. Por Iván Duque, 10.922, correspondiente a un 78,04%. Sergio Fajardo, 1.827, correspondiente al 13,05%. Gustavo Petro, 422, correspondiente al 3,01%. Germán Vargas Lleras, 275 votos, un correspondiente a 1,96%. Humberto de la Calle, 155, un 1,10%. Promotores del voto en blanco, 46 votos, con 0,32%. Jorge Antonio Trujillo, 32 votos, con el 0,22%. Viviane Morales, 30 votos, con el 0,21%. Votos en blanco, 286, correspondiente al 2,04%. Votos nulos, 199, correspondiente a 1,38%. Y votos no marcados, 124, correspondiente al 0,86%.